Bueno, esta es la merienda de Alan de hoy lunes, un huevito hervido con arepitas de harina de trigo y queso, unos tajos de manzana verde y por acá tenemos un jugo para que se pase toda esta comida. Cabe notar que él desayuna exactamente lo mismo y yo le empaco de lo mismo que le hago de desayuno, se lo empaco para merienda, bueno, al menos por el día de hoy. Hola chicos, buenos días, bueno, la lonchera de Alan de hoy consiste en estas rellas de avena con chocolate que son bastante ricas. Aquí tiene un sánduche de jamón y queso, aquí tiene patilla partida en trocitos o sandía, como la conozcan ustedes, y aquí tiene un juguito para que pueda pasar todo esto una vez que se lo coma. Bueno, hoy es martes y vamos a ver cómo le fue a Alan con la lonchera. Bueno, aquí veo que se comió el sánduche que le hice, muy bien. Se comió también todo. La patilla que le hice, pero parece que dejó la galleta. No le gustó la galleta. Bueno, ni siquiera la abrió. Y se tomó su juguito, así que muy bien. Hola chicos, buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien todos allá en sus casitas. Bueno, hoy es miércoles y esta es la lonchera que se va a llevar a Alan para el colegio. Aquí tenemos un sánduche de chocolate con mantequilla de maní. Tenemos una barra de granola. Vamos a ver si se la va a comer. Dudo mucho de que él coma estas cosas, pero vamos a ver. Voy a metérselo hoy en la lonchera a ver qué tal. La misma frutica de ayer, su patillita partida y un juguito. Vamos a ver cómo le va. Bueno, Alan acaba de llegar del colegio. Aquí me pude percatar que dejó algunos trozos de patilla. Y como era de esperarse, se comió su sándwich. Me dejó la bolsita aquí. Y dejó la barra de granola. Esta barra de granola yo sabía que él no se la iba a comer. Porque él no es de comer estas cosas, no le gustan. Así que, pero bueno, de todas maneras sí intenté colocándosela ahí para ver si se la podía comer. Pero ya veo que no. Y me imagino que el juguito se lo habrá terminado por completo. Así que bueno, no le fue tan mal. Buenos días chicos, feliz jueves por la mañana. Bueno, hoy le tengo a Alan solamente estas dos cositas para la merienda. Porque desafortunadamente la fruta se me olvidó comprar la noche. Pensé que había todavía en la nevera, pero ya no hay. Entonces hoy toca comprar. Bueno, lo que Alan se va a llevar hoy es deditos. Estos deditos, no sé cómo lo conocen en otros países. Esta es una masa que por dentro lleva queso en forma de deditos. Por eso la llamamos así, deditos. Se llaman así. Y el típico juguito para que acompañe su merienda. Voy a ver si ahora camino a la tienda, le compro alguna manzana o una pera o uvas. Porque no me gusta que no se lleve ningún tipo de fruta para la merienda. Así que vamos a ver. Bueno, esta es la lonchera de Alan. Le puse los deditos y el juguito. Y se lo tomó todo y se lo comió todo. Así que le fue muy bien. Gracias.